Continuando con la mesa de trabajo establecida entre la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras Regionales y la Subsecretaría de Desarrollo Regional, se reunieron en una segunda sesión de trabajo el gobernador de la región de Valparaíso, quien preside la Comisión de Nuevo Modelo de Descentralización, con el subsecretario de la cartera, Nicolás Cataldo, en una instancia que contó también con equipos de trabajo y la presencia del gobernador regional de la región metropolitana, Claudio Rego, además de otras autoridades de forma telemática. De esta manera, en el encuentro realizado en el Palacio de la Moneda, las partes acercaron propuestas para finalizar prontamente un acuerdo a ser ratificado por el Ministerio del Interior y que busca avanzar en medidas que permitan profundizar el proceso de descentralización y que se centrará en el presupuesto y gasto público, término de la figura de la delegación presidencial y una renovada política en la materia. El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, señaló más del proceso. Escuchamos también la opinión de la subsecretaría de desarrollo regional y hoy día creo que hay bastante claridad de que los instrumentos de planificación, de la ejecución de nuestro gasto público en territorio, en las regiones, tienen que ser discutidos básicamente en las regiones. Me refiero fundamentalmente al ARI, al PROPIR, que son los instrumentos que nos planifican el gasto. Sobre la situación de las delegaciones presidenciales, la máxima autoridad regional aseveró su crítica al cargo. Hemos vuelto a insistir nuevamente en terminar con la figura de la delegación regional presidencial, creo que es un elemento que en la práctica dificulta la relación con el gobierno central. Con lo anterior, las y los gobernadores regionales también plantearon la necesidad de contar con una política de descentralización acorde a los avances del proceso a nivel nacional, para la que se fijó el mes de mayo como plazo para su implementación. Hemos señalado la importancia de la descentralización asimétrica y que hoy día es importante también que esa descentralización responda a las necesidades y particularidades de cada territorio, de cada gobierno regional. Sin duda que también es importante que en el proceso de traspaso de competencia se acompañen recursos al proceso de traspaso de competencia y creo que eso también ha quedado meridianamente claro hoy día. Esta semana se llevará a cabo el cambre de la presidencia de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile a realizarse en la región de Antofagasta, en donde se espera la firme ratificación de este acuerdo entre las y los gobernadores Subdere y el Ministerio del Interior.